Fue en 1999 cuando se creó el Máster en Traumatología del Deporte de la UCAM. Más de dos décadas después se ha graduado una nueva promoción de este título que se imparte en modalidad semipresencial. Aquí estamos, después de dos años, la verdad que ha sido una experiencia fantástica. La UCAM nos ha acogido fantásticamente bien, un reto desde el punto de vista formativo y el profesorado ha estado increíble. Hoy aquí quiero que sepan que hay médicos rehabilitadores que han hecho el MIR, traumatólogos que han hecho el MIR, médicos de familia, médicos de asistencia primaria, de todo tipo, o sea, creen en esta formación y para nosotros es un honor. Alumnado de primer nivel y cuadro docente de prestigio en una titulación altamente demandada. Para la siguiente promoción tenemos ya un número superior a los posibles de admitidos, de 25 alumnos, porque realmente está dando calidad. Hay una cuestión que es más importante sobre todo, contamos con un profesorado de primer nivel, la gente que está en los primeros lugares a la hora de atender al deportista y se está dando una formación muy útil. Ahora mismo hay muy poquitas vías para aquel médico interesado en la traumatología deportiva y nosotros aportamos esa función que demanda a la sociedad y la medicina en particular. Y entonces tenemos esa suerte de que, como han dicho antes mis compañeros, tener profesorado de primer nivel, que se desplaza desde todos los puntos de España para venir aquí a Murcia y formar a todos aquellos que están interesados en esta especialidad. Lo que garantiza la calidad de un máster que capacita al médico para el diagnóstico, tratamiento no quirúrgico, reeducación y prevención de las lesiones agudas y crónicas del deportista.